saludito raza salió para hacerles una dinámica para que se se motiven los chavales la dinámica la dinámica va a consistir en el juego la botella bueno dos botellas una para poder girar la botella del centro y la otra pues es sólo para que la botella tiene que caer parada para que tengan el chance de que ganen ahí ahí le hemos colocado ahí el premio para que se motiven los chavos así que del más menor ahí sólo entre ellos todos van a hacer esto porque yo les estoy grabando arranquese ahí gírela ya le tocó ahí ahí está el bailecito y la lagartija también así que déjelo déjelo porque sí sí porque la botella se fue pero si está indicando el billete no porque es ya ya se lo ganó a darle te toca aquí está la botella otra vez no estoy bien este tipo te viene con todo siempre se corre va se salió del círculo ya no cuenta así que sí estaba ensayando y ahora ya no le sale ahí está al cipote moverla es amor ajá ahora girarla baile baile cuál es que cuál canción le vas a cantar no 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 se puede no se puede no no permite la música tiene que ser acapella así que la salvadoreña bien cumbia va a cantémosle pues acapella a vos luís a la salvadoreña que lindas son no y tú también bueno bailecitos tocó salvadoreñas que lindas son que me han robado el corazón tanta boquita para besar y no sé a quién amar ya pasó ya pasó dele 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 ahora le toca a luís se está poniendo reñida esa mano di una vez que éste sí tiene suerte mira di una vez a traer sí pero tiene que para la próxima tiene que mover más la botella 1 1 jale 1 el que estaba arriba ahí habían 20 ok sigue 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 tiene que ponerle un poquito más de empeño ay dios ahora este no le quiere salir y como estaba ensayando todas las ahí está gírala con fuerza con fuerza espere vamos a revisar el bar ya apunta no está entre las líneas no 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 pasa no no pasa gírala otra vez pues se salió otra vez bueno no le sale nada no le sale nada ahí está no este está certero este es el que menos entrenó y el que más le sale mira que suerte tiene ese tipo ese salió otra vez te está jugando mal ahí el pie se está mal bueno como que mejor vamos a solo a este le sale mira ahora sí sí puedes jalar 10 ahí sí sí cayó vamos Eric solo el baile ha sacado vos qué pasó déjalo que que tire otra vez porque ahí le salió guaya yo veo que solo Luis le sale se le volvió a salir ahora sí va con todo tírala suave pues ahí está 10 10 10 10 sí apuntó para el día 10 sí todavía quedan premios y nadie quiere tirarle a las lagartijas se salió otra vez no tenés suerte bueno como veo que está como muy difícil si quiere mejor solo denle vuelta a la botella después de esta solo solo a la botella nada más sí salió no salió guay ahí el piso no está ni ya no necesito tirar la botella mejor porque para que salga más rápido ahí está salió eso le va a ayudar una dos tres cuatro cinco seis siete ya cumplió cumplió el chamacón vamos a ver y se salió no ahí se nos salió guay ahí con este piso no nos está ayudando nada raza y se salió no ese piso no no hizo no te creo no está malo el piso mano ahí está ahí está no no sí sí llegó sí llegó puede jalar no hombre ya hizo un montón de plata y este tipo te habló del baile le cae y una dos tres cuatro cinco seis siete le salió guay al morro y qué certero mano nada si sí o si querés ponerlos todos de un solo lado mejor ahí ponerlos ahí y ponerle el otro y ahora que sea para más rápido que que lo que poner el día 20 y el día 10 ahí junto lo hubiera puesto ajá digamos que la lagartija que ya que ya no vaya porque esa es muy agotadora no 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 estamos en forma dale 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 le va a salir guaya dale dale baile baile se salvó se salvó no le salvaste oh si ya no iba ya habíamos dicho que no iba le salió guaya a este nada anda buscando el baile no pero está afuera no pero está afuera si esos no ponerle el premio mejor a uno solo de eso solo a baile donde están los 30 que 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 ajá ahí mueve el otro también veo que solo ahí les está cayendo ahí no ahí no viejo no ahí no deje que el baile el baile el baile sigue muy despacio uh mira se lo sacó no pero tiene que dar se lo llevó se lo llevó viejo póngale empeño no le pasa muy muerto este piso lo han hecho mal aquí y le va a salir guaya a este eric mano la línea no digamos que está adentro no no pero por el pues que está adentro es que el piso no ayuda raza por eso es que se la valimos al morro yo lo que quiero es que a luis le caiga baile pero no no está colaborando ese piso que lamparaza mira pues este solo a traer va mira este es suertudo este eric solo el baile le cae 10 pesitos raza le quedan 10 pesitos no no puede ser no hijo ya parala ya parala que ya ya no le salió guaya y cuánto ha ganado vos eric 20 dólares que lamparazo es que muy duro le da tenés que darle en el centro bueno raza solo 10 pesitos les quedan a estos chavales le salió guaya eric 20 pesos y el otro cuánto ha castellado más y se llevó lo último se lo ganó se lo ganó ahí está ya le salió no raza miren solo 30 dolaritos para que y la bailada también 270 vaya 280 ahí le salió ya démelo el día de trabajo claro ahí lo despedimos el video raza espero les haya gustado este es para síganos ahí síganos y suscríbanse y denle like compartan el contenido para que lleguen muchos más ahí estamos saludos y bendiciones no 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 no